Volar más de 2.500 kilómetros por espacio de tres horas y media trajo a este avión de la Armada Ecuatoriana hasta Santiago de Cuba. Llegaba así un destacamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador a esta tierra, en donde el paso de Sandy afectó 171.380 viviendas, más del 50% del fondo habitacional. Por ello, estos soldados especializados en construcciones civiles edificarán en esta primera etapa unos 560 apartamentos como muestra solidaria de su gobierno. Esto significa el entregar un tantito así de todo el afecto que tiene el pueblo ecuatoriano hacia Cuba, el reconocimiento de la eterna apertura de todo lo que ha hecho Cuba por Ecuador. En total, unas 1.500 casas serán levantadas en Santiago con la ayuda ecuatoriana, que arribó previamente a la provincia. Es un proceso constructivo a través de formaletas, entonces se requiere de una losa de cementación y se realizarán los edificios de una manera práctica. El destacamento militar del hermano país también acometerá la reparación capital de la Residencia Estudiantil de la Facultad Nº 1 de Medicina, donde habitan además de cubanos 630 becarios extranjeros. Se impermeabilizarán los techos, se mejorarán las instalaciones hidrosanitarias, el cableado eléctrico, se pintarán las habitaciones. Así vuelve a manifestarse el apoyo y el cariño por Cuba de quienes ven en la isla caribeña todo un ejemplo de solidaridad. Santiago Martí e Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.